Sí, es que es lo que pasa hermano cuando... Sube el bracito, vamos rápido, vamos a ver rápidamente, sí, porque es que a nosotros nos gusta enseñar con evidencia, porque es que el asunto es que hay gente que no cree ni en la luz eléctrica, y aquí hoy en día en nuestra actualidad pues hay que hablar las cosas tal y como son. ¿Qué nos puede hablar de su testimonio hermano? Lo que voy a testificar de este brazo que me cortaron la causa del Evangelio, allá en Chiapas, bueno yo soy de un lugar que se llama Petalcingo, municipio de Tila, Chiapas, México. Ahí yo cuando empecé a hablar la gente, a hablar a la palabra de Dios, entonces se juntaron mucha gente y les gustó la palabra de Dios y aceptaron como más de 40 familias cuando yo conocí el Evangelio, pero no les gustó la gente, entonces me fueron a... Algunos de los que no les gustaba, no les gusta la palabra de Dios, entonces me fueron a esperar a medio camino, como de dos kilómetros de distancia a mi pueblo, entonces ahí me agarraron dos hombres y me dijeron que me iban a matar, y quitarme el cuello, entonces lo que hice, levanté la mano izquierda para defenderme, lo levanté así y llegó el machetazo aquí, cruzó yo una vez el machetazo y pasó a traer también esta cicatriz que usted ve aquí en la frente, entonces por causa del Evangelio, no es por otra cosa, así que allá en Chiapas pues ha habido tanta persecución, tanta violencia y además de eso casi no hay justicia, no hay quien nos arregla los problemas con las autoridades y eso es lo que está pasando allá en Chiapas, por ese motivo estoy con esta prótesis. O sea que le querían inicialmente cortar la cabeza de un machetazo y usted metió su mano, le llevaron parte del brazo y le cortaron un poco aquí también en la cara. Vamos a pedir rápidamente al camarógrafo que nos muestre en la cara del hermano, o sea que cuando le van a dar con el machete, él mete su brazo y entonces pues ahí, mira allí, mira ahí donde está, o sea que le llevan parte del brazo y a Alberto ahí le cortan entonces parte de la cara. Sí, sí, es que el reflejo, le iban a cortar el cuello, así que él levanta la mano y se va del brazo y le coge también esta área que es tan sensitiva hermano y dice él que está botando sangre por el brazo y por él. Y así caminó dos kilómetros hermano, vamos a escuchar el testimonio completo hermano. Y usted caminó dos kilómetros en esa condición. Sí, lo que pasa es que como era con las dos manos que estaban tirando los machetazos, entonces por eso cruzó el machetazo, caí en el suelo, en ese momento pero ya sentí que alguien me vino a levantar en ese momento cuando yo me caí en el suelo. Y ahí cuando me di cuenta que ya estaba saliendo sangre aquí y que allá quedó tirado el pedazo de mano y empezó a brincar cuando yo estaba de pie. Entonces voy a caminar como dos kilómetros de distancia de donde me cortaron estas manos. Y llegando a mi casa, pasé a avisar a mi familia, me fui a una clínica allá en Petalcingo, municipio de Tila. Y al llegar a la clínica, pues ahí como salió toda la sangre, entonces ya este cuerpo quedó muerto por cerca de dos horas, quedó muerto. Y en ese momento cuando quedó muerto este cuerpo, entonces vinieron dos ángeles y me dijo esos ángeles, vámonos, solo esa palabra lo que me dijo, de ahí me llevaron al cielo y me fueron a mostrar cómo está el lugar allá en el cielo. Y pude ver en lo que es el mar de cristal y una fuente de agua en medio del mar de cristal y también una claridad, pero una claridad bien bonita el lugar, hermano. Eso es lo que pude alcanzar a ver en ese momento cuando yo estaba allá. Y tal vez como casi dos horas, pero después de pasando esos momentos que yo estaba viendo el lugar allá, entonces vienen otra vez los ángeles, me dice así, vámonos, me dijo, pero ¿a dónde me vas a llevar? le dije, pues allá en el mundo, porque ahorita no estás en el mundo, aquí estás en el cielo, te traje para que te des cuenta cómo está el lugar aquí, me dijo los dos ángeles. Y después, pero yo le dije así, yo ya no quiero ir, le dije, yo ya no quiero ir, allá en el mundo, porque, pero no te puedes quedar todavía, me dijo los ángeles, no te puedes quedar todavía, porque todavía no aparece tu trabajo y todavía no está escrito tu nombre aquí en el libro de la vida, por eso tienes que ir a trabajar, es lo que me dijo allá en el cielo. O sea que los ángeles te decían que tu trabajo no había terminado y que el trabajo que tú ibas a hacer aquí en la tierra ya estaba escrito en el libro de la vida. Sí. Y tenía que cumplirlo. Ah, tenía que cumplir, ahora, se está cumpliendo lo que me dijeron allá, porque después que me pasó este problema, pues, de ahí después empecé a platicar la palabra de Dios en diferentes lugares, allá en Chiapas, entonces empecé a visitar los lugares y pude levantar un poquito más de 25 misiones en los diferentes lugares y actualmente sigo teniendo otros tres misiones más y sigo predicando la palabra del Señor y hay mucha necesidad en diferentes partes y no solamente en ese lugar en Petalcín o allá en mi tierra, sino que también hay lugares por San Juan Chamula y ahí mataron muchos pastores, muchos hermanos que estaban en el culto. ¿Y eso es reciente, en el presente año 2012 o en el pasado año 2012? No, ya tiene como, fue como año 2007, algo así, 2007 o 2008. Las grandes persecuciones surgen para los 70 y los 80, comenzando con el mártir cristiano, el primer mártir de San Juan Chamula de Chiapas, el pastor Miguel Caslán, que fue bien reconocido, salió en una película que se llamaba Probado por el Fuego, Tierra de Sangre Probado por el Fuego, pero son muchos los casos de persecución. No solamente hay en San Juan Chamula, también yo conozco otro lugar que se llama Adolfo López Mateo, yo estuve llegando a predicar, la palabra de Dios en esos lugares. Y todos los hermanos que aceptaron la palabra de Dios, los expulsaron por su fe, por haber aceptado la palabra de Dios, los expulsaron de su tierra. Algunos tenían 5 hectáreas de terreno, otros tenían 10 hectáreas, otros 20 hectáreas, pero todos se los quitaron su terreno, los hermanos, y se fueron a vivir a un lugar que se llama Ococingo, Chiapas, México. Pero, ¿qué tipo de ley existe allí que si alguien se convierte al Evangelio, ¿cómo es posible que venga cualquiera y le quite las tierras? No por lo menos... Pues, es como acabamos de ver las películas de que las autoridades casi no apoyan lo que es el evangélico. Y hacen lo que les da la gana. Sí, hacen así. Muchos me habían dicho que había tiempos atrás estaban los caciques, que ellos eran los terratenientes, y como ellos eran de esa manera, pues, todo el mundo tenía que obedecerlos a ellos. Y ellos tienen, los caciques en aquel tiempo tenían autoridad para castigar, para encarcelar y aún para matar. Ellos mismos, los mismos caciques, eran los terratenientes y eran los jueces. Y ahí fue donde la iglesia sufrió, hermanos. Bajo ese poderío, muchos hermanos perdieron sus vidas. Entonces, eso como que ha venido de tradición, adaptarse a lo moderno también. Sí, pero ya los caciques no tienen el poder que tenían antes, porque ya han venido a la luz pública de muchos pueblos. Gloria a la silla del Señor. Y creo que eso, el apoyo internacional hace la diferencia cuando estas comunidades o los pueblos naciones comiencen a sufrir. Cuando la comunidad internacional comienza a ver lo que está aconteciendo, pues entonces, el apoyo misionero comienza a llegar, hermanos. El apoyo judicial comienza a llegar para cesar ese problema que hay en ese entonces. Gloria al Señor por eso. Barón, y cuando usted perdió ese brazo, bueno, yo me imagino, ese dolor es increíblemente incesante. Eso sería Dios que le dio a usted la fuerza para caminar dos kilómetros hacia la clínica. Sí, y no solo eso, hermano, cuando yo estaba en el hospital, pues no me dieron ni una gota de sangre. Es natural que estoy ahora, estoy sirviendo al Señor. Y no me pusieron sangre como algunos otros, algunos que le causan accidentes o porque le falta sangre. En el caso mío, pues todos salieron mi sangre, pero ni una gota de sangre de otras personas me dieron a mí. Así que, por la gracia de Dios, por un milagro de Dios, que sigo trabajando en este tiempo que estamos. ¿Y ha padecido algún tipo de persecución o ha sufrido de algún otro atentado contra su vida o su familia, por lo menos después de ese evento? De ahí para acá ya no, ya no. Desde esa vez cuando me hicieron, cuando me cortaron el brazo por dos hombres que... ¿Qué apariencia tenían esos ángeles que le aparecieron cuando ustedes estaban en la clínica? Usted lo había certificado muerte clínica y usted estuvo muerto. Sí, estuve muerto casi cerca de dos horas. Sí, estuve muerto. Ya no se movía ya mi familia, ya estaban preocupados porque el doctor había dicho que no, este hombre ya se murió. Pero no sabía que el doctor porque era porque me habían venido, había venido un ángel, dos ángeles que vino, solamente una palabra me dijo. ¿Qué apariencia tenían esos ángeles? ¿Cómo usted los pudo ver? Bueno, yo lo vi así, no lo vi así, porque yo ya estaba muerto ese cuerpo. Yo creo que es en el espíritu que lo vi porque no, no, no puede hablar porque yo ese cuerpo ya estaba muerto. ¿Qué lo movías, lo escuchabas? Yo lo escuché. Yo sé que yo lo escuchaba cuando ellos hablaban, pero hablaban en otra lengua. Eso es lo que escuché. Solo así me dijo una palabra, me dijo, vámonos. Pero yo estaba así, muerto, así, pero escuché hablar los ángeles. Vámonos, me dijo. Entonces, solo con esa palabra me llevaron allá arriba. Sí. Gloria al Señor. Bueno, y aquí vamos inmediatamente a leer los países de la iglesia que es perseguida. Este listado es hecho por, tenemos entendido a Alberto que es Voz de los Mártires. No, el Vigía Mundial de Puertas Abiertas es uno de los ministerios. Voz de los Mártires tiene una lista, pero esta lista viene de Puertas Abiertas. Ok, amén. Ah, sí, sí, lo dice aquí. Sí, es el Vigía Mundial que se llama World Watch todos los años. La lista está disponible para todos los hermanos que quieran utilizarla en el website para sacarlas y hacer copias, hacer propaganda como hacemos nosotros. Yo llevo 10 años sacando la lista. Todos los años para informar a las iglesias y entonces vamos llevando la charla de la iglesia perseguida con libros, videos, documentales y banners. Y es algo bien importante para que vea la iglesia ponga los pies sobre la tierra porque por lo menos aquí en Puerto Rico todo es la política y la gente piensa más que en lo de aquí, pero no tiene visión más allá. El listado que nos mostró el camarógrafo, vamos a leer, entre los países perseguidos, Corea del Norte, bueno, eso es obvio, Afganistán, Arabia Saudita, Somalía, Irán, Islas Maldivas, Uzbekistán, Yemen, Irak, Pakistán, Eritrea, Laos, el norte de Nigeria, Mauritania, Egipto, Sudán, Bután, Turmenistán, Birnan, Chechenia, China, Qatar, Argelia, Comoraz, Azerbaiyán, Dice aquí, Libia, Oman, Brunei, Marruecos, Kuwait, Turquía, India, Birmania, Tayikistán, Túnez, Siria, está también Emiratos Árabes Unidos, está Etiopía, está Djibouti, Jordania, Cuba, Belarus, Indonesia, territorios palestinos, Kazajistán, Bahrein, Colombia, Kyrgyzstan, Bangladesh, y Malasia, por lo menos, este listadito, nosotros, en el caso mío, hermano, yo lo subí, verdad, inmediatamente al Facebook, yo tuve la oportunidad de verlo, cuando usted vino acá a la cadena del milagro, y entonces, te surgieron algunos comentarios de hermanos de Colombia, que ellos, parece que, de verdad, quizá, como entendemos que Colombia, pues, es un país grande, no es solamente un estado, el lugar donde ellos viven, pues, ellos entienden que en Colombia, se está dando un gran avivamiento, y que, pues, supuestamente, allí no hay persecución, pero sería bueno, que usted nos hablara, sobre la persecución que hay en Colombia, porque, verdad, la realidad es la realidad, y el sol no se puede tapar con un dedo. Sí, sí, hermanos, Colombia, en los últimos 50 años, han muerto violentamente, 6 millones de personas, Colombia, se le consideró como, una de las naciones, o la nación más violenta del mundo, hermanos, tenían un negocio multimillonario, casi de medio billón de dólares al año, raptando personas por poder y dinero, gloria sea al Señor, y las fuerzas armadas revolucionarias colombianas, que son los rebeldes, controlaban todo, hermano, cuando usted salía a media hora de Bogotá, el reten que se encontraba era un rebelde, gloria sea al Señor colombiano, gloria sea al Señor, y han sufrido mucho, todavía Colombia es el número uno, en producción y exportación, de cocaína, de marihuana, que con todas las autoridades, no han podido detener, pero tenemos buenas noticias, hermanos, en años atrás, vinieron hermanos a Puerto Rico, a orar, y a predicar, y el mensaje llegó, hermanos, Dios levantó a un presidente, Álvaro Uribe, y él cambió el país, hermanos.